Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokélan Legends. En esta ocasión vamos a obtener a Raiolu y vamos a ver la personalidad más recomendada. Para ello nos vamos a Shark y como veis tengo un amake 63 de 80 y puedo invocarlo. ¿Por qué? Porque las 243 piezas que hay arriba entre las 63 más las 243 que tenemos arriba me permite convocarlo. Ahora vamos a ver la naturaleza más ideal para Raiolu que ya sabéis que evoluciona a Lucario que después podemos evolucionarlo a Megalucario, debe ser una personalidad neutra. ¿Por qué? Es mi recomendación, ¿vale? Pero ¿por qué debe ser neutra? Pues vamos a verlo. Si miramos las skills, ataque físico, ¿vale? Ataque físico. La tercera, ataque físico. Pero si nos vamos ya la cuarta, utiliza Special Attack, ¿vale? Y la quinta nos va a subir tanto el ataque especial como el ataque físico. Con lo cual si no queréis perder el 10% de el Reversal, ¿vale? de esta skill de Raiolu yo recomiendo la personalidad neutra. Ahora que no os importa por una sola skill que utilice Special Attack más otra que nos sube el Special Attack y el ataque físico. Si por una sola que es esta skill os da igual perder el 10% pues os recomiendo, ya sabéis, la naturaleza modesta que nos va a bajar la modesta, ¿no? Perdón la naturaleza modesta, ¿no? Os recomiendo la naturaleza que nos va a subir el Special Attack. Creo que es la modesta, vamos a comprobarlo en un momento. Con... Es que se me ha ido en este momento, sí, la modesta es la que no debemos coger. Entonces la que necesitamos, ¿vale? Es la que tiene golem, ¿vale? La que tiene golem necesitaríamos para Raiolu la Sturbor que nos va a bajar el Special Attack y nos va a dar más 10 de ataque, ¿vale? Si no os importa perder, ya os digo, la skill de reversa de Raiolu, pero a mí no me interesa perder ese 10%, con lo cual yo me voy a quedar con la naturaleza neutra para que esta skill mantenga toda su efectividad. ¿Qué podemos hacer para obtener la personalidad que queremos sin tener que estar esperando? Yo os recomiendo esperar. Ahora, si no queréis esperar, podéis hacer el famoso Reser, que va a costar 50 diamantes, ¿de acuerdo? Hasta encontrar la personalidad que nosotros queramos para nuestro Pokémon. Yo, como os digo, quiero la neutra, quiero aprovechar el Reversar de Raiolu. Así que para mí esta personalidad es perfecta, ya que va a ser neutra, no me va a quitar ni ataque especial, ni ataque físico, ni velocidad, ni defensa especial, ni defensa física, ni vida. Así que yo con esta personalidad lo voy a convocar y aquí obtengo a Raiolu, que ya podré ir evolucionando a Lucario y a Mega Lucario. Vamos a verlo. El Pokémon recién obtenido, Raiolu, un gran Pokémon. A ver dónde se me ha ido Raiolu. Aquí está. Aquí tenemos a Raiolu. Si queréis, como en vídeos anteriores expliqué, podéis cambiarle lo que son las skills. Esta nos va a dar ataque físico, esta también. Esta nos va a dar ataque especial. Esta va a hacer que aumente el ataque físico y el ataque especial. Y va a hacer que descienda la defensa especial de los rivales. ¿Vale? Y esta va a subir nuestro ataque especial. Va a bajar el ataque especial del enemigo, perdón. Vosotros le ponéis la que más os interese. A mí me llama bastante esta la intención. La Strugger. Me parece muy buena. Y recordar, ¿vale? Que contra mejor sea el Braining de nuestro Pokémon. Más poder va a tener, ¿vale? Recordar que el Braining depende de los Pokémon que aquí aparecen. En la parte izquierda. Y depende de lo que nos esté pidiendo en la parte derecha. Por ejemplo, con Raichu nos está pidiendo que tenga la felicidad al nivel 55 para que alcance el máximo potencial de Banding. Por ejemplo, aquí nos va a pedir también felicidad máximo 60 para que obtenga el máximo rendimiento en ataque físico. Con Dratini nos va a pedir también felicidad. Y con Anzol, ¿vale? Nos va a pedir nivel de fusión de Anzol. El máximo el 20. Cumpliendo estos requisitos, aunque sean Pokémon que no vayamos a utilizar, recomiendo subirlos a los requisitos que nos esté pidiendo para el Pokémon que sí vamos a utilizar. Ya que así será más fuerte, tendrá más poder y podremos competir mejor contra los rivales. Voy a equiparle uno de los dos. Tengo dos, tengo que deshacerme de uno. Y como veis, aquí nos está pidiendo para evolucionar a Lucario que tenga felicidad 20 más las tarjetas que sí tenemos. Entonces, para evolucionarlo, lo que tendríamos que hacer es subirle la felicidad al 20. Recordar que también debe llegar al nivel 20 para poder subirle la felicidad a ese nivel. Ya lo tenemos en el 11. Vamos a subirlo otros 10. Ya lo tenemos en el 21. Con lo cual lo dejamos así y ya podríamos llegar a la felicidad de nivel 20. Que es el requisito para obtener a Lucario. Recordar que yo me he quedado con esta personalidad porque no quiero desperdiciar su reversal, ¿vale? Que es un grandísimo movimiento, es bastante fuerte y se nutre del ataque físico. Si a vosotros no os importa perder el reversal, que pierda ese 10%, pues la personalidad que os he enseñado antes con Golem sería lo ideal. De todas formas, la personalidad, os estaré poniendo por aquí una ventanita con Golem. Y la personalidad que tiene, que nos interesa, ¿vale? Una de ellas. También voy a poner la tablita, estará apareciendo con las personalidades. Para que lo tengamos claro. Ya tenemos las condiciones, como veis aquí, para obtener a Lucario, pues vamos a... Falta el nivel. Vamos a intentar. 31. ¿Vale? Bien. Nivel 31. Le subimos otro nivel. Nivel 32. Recordar siempre, mirar las condiciones. Nos faltarían algunos niveles. ¿Vale? Para subir y obtener a Lucario. Nos faltarían, creo que son 13 niveles. Pues cuando tengamos esos 13 niveles, podremos obtener a Lucario. Y después de obtener a Lucario, pues ya podremos ir a por el que realmente nos interesa. Que es el rompedor, que es Megalucario. ¿Vale? Ya he analizado este Pokémon en vídeos anteriores. Buscar el vídeo. Creo que... El top 10 de los Pokémon. ¿Vale? Normales. El vídeo top 10 de los Pokémon normales, donde Lucario está analizado, ¿vale? Con su naturaleza, sus skills y sus personalidades. Explicado por qué este Pokémon, por qué esa naturaleza y lo que nos puede dar este Pokémon. Bien, pues esto era todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo de Pokéland Legend.